Agarraditas de la mano, vamos hoy Agarraditas de la mano, vamos hoy Está quemando, está quemando Una de las nuestras que se está levantando Está quemando, está quemando Otra de las nuestras a la calle bajando Está quemando, está quemando Nuestros corazones con la llama brillando Está quemando, lo tiene ardiendo Nuestros corazones que están amaneciendo Está quemando, ardiendo y lo están notando No están pudiendo callarnos y van cantando Hoy por la calle, las mismas que por los años Por el camino de la pena, iban andando Agarraditas de la mano, vamos hoy Por todo lo que tú luchaste, mamá Agarraditas de la mano, vamos hoy Por lo que ellas nos enseñaron Está quemando, está quemando Una de las nuestras que se está levantando Está quemando, está quemando Otra de las nuestras a la calle bajando Está quemando, está quemando Nuestros corazones con la llama brillando Está quemando, lo tiene ardiendo Nuestros corazones que están amaneciendo Está pasando entre risas, gritos y llantos Entre las calles de los pueblos y de los barrios ¿Por qué vivir no es vivir si nos cierran puertas? Que yo quiero ser libre, no quiero ser presa Está quemando el tiempo y ya van tarde Para echar agua sobre todo lo que arde Se está encendiendo el fuego de nuestro cuerpo Está borrando la risa de los cobardes Agarraditas de la mano, vamos hoy Por todo lo que tú luchaste, mamá Agarraditas de la mano, vamos hoy Por lo que ellas nos enseñaron Está quemando, está quemando Una de las nuestras que se está levantando Está quemando, está quemando Otra de las nuestras a la calle bajando Está quemando, está quemando Nuestros corazones que están amaneciendo Están los corazones que están amaneciendo Gracias por ver el video.